Tras un largo viaje desde Lisboa, Ricardo Formosinho arribó a la Ciudad de La Paz para dirigir Diez Tronguez. Y estas fueron sus primeras declaraciones. Te digo, no ahora, ha llegado ahora y es mi primera vez aquí. Pero lo curioso de fútbol de Bolivia es un fútbol de calidad, de jugadores de calidad. Que puedo hablar ahora, pero nada porque ha llegado ahora. La expectativa es ganar, ganar, ¿entiendes? Yo sé que la Libertadores no es fácil, pero no está cerrado, está abierto. Todo es posible, yo vine porque todo es posible. El entrenador portugués dirigirá por primera vez en Sudamérica. Yo voy a trabajar lo mejor que sé, lo mejor que tengo, mi y mi staff, para que vosotros sean contentos con nuestro trabajo. Si nosotros, solo para vosotros, seremos contentos con nuestro trabajo, hay que ganar. Algunas cosas son importantes, algunas cosas, algunas personas que yo conozco, que conocen. Y porque el club es grande y el club juega para ganar. Esa es la misma ambición que yo, jugar para ganar. Ricardo Formosinho arribó a territorio boliviano con altas expectativas del fútbol boliviano.